Entra ahora mismo a TelemundoPR.com y voten en el Open Talent Show ¿Quién pasa de hoy a la próxima ronda? El Talent Show abierto, bien bonito para el pueblo Oportunidad para todos en Puerto Rico de participar por 10 mil dólares Y usted tiene en sus manos ¿Quién pasa a la próxima ronda? Yo quiero enamorarme más de ti Esa es la familia de Guayama Continuamos, bueno mi gente ya son las 7 y 16 de la noche Y después de un día largo, como que a esta hora a uno se le da un antojito De darse un gustito, mira lo que me trajo la gente buena de Parmalac Me enviaron, adiós mira, dice por aquí, Ave María mira Para Alex, siempre contigo, en tus antojitos Disfruta de este chocolate calientito, con ricas galletas Mira, mira, mira esto, que rico se ve, esto se ve bien, bien rico Y es que Parmalac es 100% leche, con un empaque conveniente, reciclable Y gracias al proceso de leche, UHT, no necesita refrigeración antes de abierta Y bien importante, sin preservativos, es un éxito Gracias a nuestra buena gente de Parmalac Y ahora sí, nos vamos con la puerta del dinero Y gracias a nuestros buenos amigos de Roomsugol Los número uno en Puerto Rico para muebles y enseres Ale Pepe, corre por ahí mijo, ahí está Óyeme, ya están por ahí los primeros participantes Maribel, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches Bienvenida Maribel, ¿usted viene de qué pueblo? De Bayamón De Bayamón Oye Maribel Maribel, yo tengo hoy 800 dólares Maribel, 800 dólares juntitos son buenos, ¿verdad Maribel? Buenísimo, Dios mío, que me los gane Maribel, ¿qué usted va a hacer con esos chavitos si se los gana? Irme a ver a mi hija para tampar Muy bien, perfecto, a ver a la familia para allá, perfecto Oye Maribel, yo tengo 20 llaves Y yo quiero que en su casa jueguen con nosotros y con Maribel De la 1 a la 20, Maribel, ¿cuál es la llave que abre la puerta de Room to Go? La 16 La 16 El confeti está listo ahí arriba, vamos a ver Buena suerte, mira el confeti ahí Muy bien, ábrela con la 16 Vamos a ver 800 de Room to Go 800 dólares Ay Dios mío Ahí Maribel ¿De Bayamón? De Bayamón Ay, ay, ay Ay No pudo ser Maribel Gracias mi amor Óyeme, en Room to Go Siempre sales ahorrando Con nuestro plan de financiamiento Cero pronto y 50 meses sin intereses Donde tu cheque de estímulo Te rendirá más Ahorrate los 1.400 Y visita Room to Go No pagas intereses Hasta julio del 2025 Última semana De esta oferta Y recuerda que Room to Go Supercenter Llegó a Ponce Cuatro tiendas completas Incluyendo kits Patio Y outlet Bajo un mismo techo Y para más información Visita las tiendas Busca Room to Go Puerto Rico En las redes sociales O acceda a la tienda online En roomstogo.pr Tengo a Yamin por ahí Yamin, buenas noches Bienvenido a Puerto Rico ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? Yamin, estamos combinados Usted y yo Estamos ahí, miren Facho hoy Yamin Tengo todas esas llaves ahí ¿Cuál es la que es Para que te lleve los 800 dólares Mi amor? ¿Qué número? En su casa ¿Cuál es el número Que abre la puerta hoy? La 5 Yamin, ¿usted está trabajando Ahora mismo, Yamin, o no? No, buscando trabajo Y no encuentro ¿En qué usted trabajaba, Yamin? Este De mantenimiento ¿De mantenimiento? ¿Y no encuentra trabajo? No ¿Pero usted quiere trabajar, Yamin? Eso es así Se parece, pues Ok ¿Usted es de qué pueblo? Naranjito De Naranjito Yamin, si usted quiere Yo puedo hacer la gestión por usted Y buscarle trabajo A mí me gustaría Y me encantaría Y si logro conseguir trabajo Si es que usted quiere Y yo se lo puedo conseguir ¿Qué usted cree? ¿Usted trabaja en mantenimiento? ¿Puede trabajar en mantenimiento? ¿Puede trabajar en qué otras áreas? Para saber Cuidando envejeciente Cuidando envejeciente Ok ¿Y usted me dice que es de Naranjito? Sí Ok Yamin Luego de la llave Se queda por ahí Para ver cómo la podemos ayudar ¿Está bien? Yamin, ¿qué número me dijo que era? Perdón ¿Qué número es? ¿Qué número escogió? La 5 La 5 Ok Yamin, dele con la 5 Vamos arriba Buena suerte Si es la 5 Ay, Yamin Para Naranjito 800 dólares De Run Sego Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Qué nervios Y, y Mira, si cogió la 5 Son 800 Son 800 Son 800 Mi amor, vaya al micrófono Mira Cuando tú me dijiste Yamin Que era la 5 Que yo no lo había mirado Que lo veo acá Me alegré mucho por ti Gracias Y, y, y Y papá Dios Siempre Obra por Por lugares que a veces Uno no entiende Y, y Qué bueno Porque Sé que necesitas Tienes una necesidad Y qué bueno Que esos 800 dólares Llegan a una persona Que tiene una necesidad Muchas felicidades Yamin Qué bueno Que eso Con esos 800 dólares Te vas a poder ayudar Pero Yamin Ahora Los de producción Heidi Tráeme a Yamin Para acá Que en la pausa Voy a hablar con ella Voy a cuadrar Unas cositas Yamin Para verificar A ver si te conseguimos trabajo Yamin Tú quieres trabajar ¿Verdad? Bueno Si aparece Me voy Ok Yo Voy a bregar con eso Yamin Felicidades Y qué bueno Que te llevaste Los 800 dólares Qué bueno Qué bueno Súper Gracias Yamin Y ahora nos vamos Con el carrito de compra Selectos Tu supermercado favorito Supermercado Selectos Oye Selectos y Cloro Limpieza que nos une Con los productos Que puedes contar Hoy destacamos Amistolin Spiritus Play Fragancias de larga duración Con el poder de Clorox Tu aliado en el hogar Hechos en Puerto Rico Y ya yo estoy preparado aquí Porque lo tenemos presencial Porfirio Bienvenido ¿Cómo está usted caballero? Muy bien Gracias Qué bueno que está con nosotros Porfirio ¿Usted viene de qué pueblo? De Gurabo De Gurabo Muy bien Chévere Oye Porfirio ¿Usted hace la compra en su casa O quién la hace? Yo la hago O sea que usted tiene Usted empuja el carrito En el supermercado Sí Perfecto Perfecto Oye Porfirio Mire el carrito Más o menos Péselo un poquito Dele para atrás y para adelante Porque Porfirio Yo necesito Que para que usted se lleve Esa compra para Gurabo Que caiga aquí En esta marca Exactamente Ni voy para allá Ni voy para acá ¿Preparado Porfirio? Buena suerte Porfirio Nos fuimos con Selecto Llévate el carrito Porfirio Nos fuimos Ahí va Ahí va Ahí va Creo que va bien Creo que va bien Creo que sí Creo que sí Creo que sí Creo No pudo ser Porfirio Gracias por haber participado Yo voy a una pausa Vengo rápido Este es Puerto Rico Gana Vengo ya Que estamos en vivo Vamos arriba Edición agrandada De Puerto Rico Gana Vengo ya Que no me vengan con esos cuentos Vengo ya Vengo ya Vengo ya Que mi vida es rumba No es sufrimiento Vengo ya